Gordo, llegamos a un lugar de paz y tranquilidad, solo tú y yo por estos días. ¿Qué te parece? Vale mi amor, este es el lugar que me hablaste. Este es el lugar del cual yo te hablo y vamos para que lo conozcas. Vamos. Mira mi amor, ¿qué tal te parece la zona húmeda? O sea, la piscina. Me parece delicioso, ¿no? Delicioso, delicioso. Es que de aquí tiene que salir ese fruto de nuestro amor, mi amor. Ese hijo que tanto he soñado yo. Un gordito así bien bello como tú. Ay, mi amor, esto era lo que yo quería. Mira, libertad, soledad. Tú y yo no necesitamos y no necesitas de otro tipo de compañías. Ya estaba cansada de esos amiguitos tuyos. Puro billar, en el estanco tomando fría. Ah, no, 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 no. Esto era lo que tú y yo necesitábamos. Nada de esos amigones tuyos, barbachanes esos allá flojos todo el día. Y que se iban para la casa a jugar play y no teníamos intimidad tú y yo, gordo. ¿Cómo? ¿Te encanta esto? Me encanta, mi amor. Mucho gusto. Bueno, gordo, lo que tanto estábamos esperando. Tú y yo solos quiero que esto estalle a partir de ya. Para que vamos a publicar el peladito que tanto quiero que me hagas. ¡Gordo, mi hermano! ¡Llegué! Yo pensé que yo iba a encontrar la dirección. ¿Por aquí me tienes? Traje la ropa para los 6 días que tú me dijiste. Mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Voy palieta! ¡Voy palieta! ¡Voy palieta! ¡Voy palieta! ¡Voy palieta! ¡Voy palieta! Oye, que venga bacana, ¿eh? ¿Todo bien? ¡Voy palieta, dale, dale! Necesito un cafecito pero bajito en azúcar, oye, que ya sabes, que no estoy muy caliente. ¡Vale, segundo piso, segundo piso! ¡Vamos bien, México, cálmate! ¡Gordo, ¿qué? ¡Japi! ¡Faltaba yo la musiquita a mi rey! ¡Vale, papi, ay! ¡Segundo piso, segundo piso! ¡Vale, eso va! ¡Te felicito! Yo queriendo te sorprender, para que tengamos intimidad, para que me hagas el pelado que tanto quieres, tú no puedes estar sin amiguitos, ¿verdad? Tú no puedes estar sin tus amiguitos. ¿Sabes una cosa, Gordy? Lo que es este pechito, no lo ves más. Quédate con tus amiguitos. ¡Un día en lo que hago solo! ¡Vamos a un go play! Detrás de cámara. ¡Vos, grabamos! Bueno, Gordo, por favor. Tú y yo solos. Quiero que esto estalle a partir de ya. ¡Vamos a fabricar este peladito que tanto quiero que me des! ¡Buena! ¡Oye, Gordy! ¡Casi no llego! ¡Ese busco y frenaba! ¡July, déme la maletita, niño, amor! ¿Será que esta maleta me sirve? Tengo bastante roto para los semillas que me dijiste. ¡Voy para arriba! ¡Voy a la habitación mía! ¡Voy a la habitación mía! ¡Voy a la habitación mía! ¡Ay, Gordo, que va a ir una bacana! ¡Oye, Gordy! ¡Casi no llega! ¡Ahora está el móvil, elegante! ¡Me hace un cafecito, pero bajito de azúcar! ¡Voy para arriba! ¡Voy para escalarme! ¡Dale, dale, dale! ¡Un segundo piso! ¡Buena, buena, papi! ¿Cuál estaba yo hoy la muchiquita? ¡Que me ayude! ¡Gordito! ¡Vaya, papi! ¡Vaya, arriba! ¡Vaya, arriba! ¡Arriba! ¡Ya está lo que la voy a! ¡Vaya, papi! ¡Listo! ¡Vamos para esa! ¿Sabes una cosa, Gordo? ¡Me tienes hasta aquí! ¡Tú y yo terminamos!